La niña de mis ojos por la que pillo estos ciegos Te juro que si vuelves toda esta mierda la dejo Quiero mirarte a la cara nada más despertarme Y darte un beso en la mejilla, tras acariciarte el pelo Represento la puntualidad de un devenir Sé cuándo hay que llegar y cuándo me tengo que ir Menos cuando llega el cine y acabo a las seis borracho Bailando en la disco con la que más se asemeja a ti Morí por vivir a base de recuerdos Yo me acuerdo cuando no te conocía y vivía cuerdo Cuando subí a echar los cubatas a casa del pardo Ahora por desgracia todos estáis marchando tan lejos Me llamaba cielo niña y me crié con vértigo Siempre fui paciente como el suicida en el ático Si vieras los parones de mi corazón leucémico Entenderías que en tus curvas puse el piloto automático Nostálgico, recordad nuestra primera cita El tacto de tus dedos no es apto en tu lencería Todas las barras que escriba hasta que no se te escape mi nombre Alcanzando el clímax Ahora pa' olvidarte voy de fiesta con el Caldas Pero no sirve de mucho aun te encuentro en otras faldas En todos los cuerpos veo el lunar de tus nalgas Y lo tengo jodido pues todas me dan la espalda Que no las monetizo pero estas letras me sanan Por aquella estrella rosa que me dibujó tu hermana Estaba tan guapa y ya siempre tan mona Ahora me echo el bona y lloro pensando en estas semanas Llevo puesta la goma que me dejaste en mi casa Y me jode pensar que tu ni sabrás que es tuya Dime si mi sudadera aun es de tu talla El logo en tus mallas incita que me autodestruya De lo poquito que da placer Ponerme a escribir y entregarle mi alma al papel Mis puntos de sutura son torturas en mi piel Muy burro con tus labios en nuestra luna de miel No nos salió bien tu tan ángel y yo tan demonio La paz que buscabas no encajaba con mi odio Pregúntale a los muebles de mi dormitorio Si se me ha hecho rutina lo que otros llamáis insomnio Me siento un incordio si yo te contara Tan solo me alivia el hecho de dar tres tiros Cariño, todos los amores me salen rana Concierto no vale nada sin verte en el camerino Tirando del carro al igual que Miquel Merino Desgraciadamente no van a hacer tu morena Mi Axel si estará pero no tendrá tu apellido Ahora que no estoy contigo puede que algún día me quiera Por culpa de tus ojos hice un mural en mi pecho Llego a casa haciendo eso es como pa' estudiar derecho HG te canta lo que ahogo le parte el pecho Si tengo el domingo ocupado por llorarle a un lecho Sé que tengo el domingo por escribir Pero el miedo a mostrarlo al resto supera el talento en sí En el fondo que te puedes esperar de mí El hijo del pecado de tu tanga carmesí Ella tan bonita y yo con estas pintas En el primer garito abierto de cualquier esquina Querida ponte este tema si algún día me olvidas Y recuerda reina que solías llamarme vida ¡Yeah! ¡Alto nuevo! ¡Buenas veces! Llego un tiempo que me pego muchas noches sin dormir Escupiendo esta mierda pa' que deje vivir Mi motivo es escribir, recorrerme el país Y si algún día lo consigo pues alatar a Machís Machís El Moï y el Amartín Del que puso los huevos en la pelea del party Aunque seamos cuatro vamos a estar en el ranking Porque base que cojo base que le pillo el timing Y ahora aquí iripame un tajo y hoy a hoy echo pedazos De veras gente mía como a bolsa quita lazos En el lienzo están todas las líneas que trazo Las tuyas en la mesa y la base en el tarjetazo Tato que ya casi ni los rozo Y por lejos que lo siento otro por lo único que rezo Estos rizan el rizo hasta acaban en el pozo Y si algún día te saco pero sepa quién lo hizo ¡Eh! Que yo no creo en una cruz Pero cruzo los dedos pa' ver si veo la luz Y si viene Lucifer que me lleve al ataúd Que contra Macecierro va a decrecer esta virtud La mente de un esquizo pa' mi rimar un escudo Aunque a veces me alivia también puede salir caro Escucho voces oscuras y por eso no me aclaro Una me dice tira y la taza ¡Voy a pegarte un disparo! ¡No, no! Voy a perder esta partida Un gato callejero aunque con ánimo suicida Nos pueden faltar cheles También autoestima Pero tenemos cojones ¡Y eso nos ha dado la vida! De bellotas en cajones nos han pagao la comida Tos jamones cinco jotas Y te quejas de libas Podemos estar sin medio pero trajito que se tira Pa' botar lavar un plato ¡No puta papelina! En la esquina Maba seenga inconsativa No importa lo que bebas se te va a ir la saliva Las neuronas me dañan pero veo que me cuida Porque hasta de bajón me hace sentir bien arriba Y viva A la mujer por la cual vivo No te hablo de una piba Si de la que me ha parido Esa que sin balón se pone a jugar partido Y me dice que si las pesas de escuchar pitidos Nítidos Parece que vamos pero no ¡Mátalos! Solo me dice esa voz Cupido no dispara como mucho da una cos Que ya no tiene balas pero sin mi mal humor No hemos tocado madera Hemos preferido luchar Con tacos de lo que sea tuvimos que madurar En la calle sin regalo El pasatiempo no era al bar Al contra de catorce años y ahí vamos Tu mujer pan Al pan pan Y alguien lo vio Ni aquí falta vertedero Pa' tanto el corazón podrido Dicen ser raperos y no saben ser mi amigo Pero si supiste serlo Vas a ser asumido Esa noche es de París Y por la que me ha parido Los dos que se quedaron cuando estaba deprimido Por promesas que he hecho A personas que he salido Y que lleno un estadio Ya yo quedo prometido Nítidos Parece que vamos pero no ¡Mátalos! Solo me dice esa voz Cupido no dispara como mucho da una cos Que ya no tiene balas Pero sin mi mal humor Estoy enciendo una vela Pa' que veas que hay valor Y aunque vayas volando Puedo notar tu calor Mis ojos son el cielo Porque cambian de color Y cuando se cristalizan Sabéis que tengo a mi tos ¡Machis! El Moy y el Amartin Del que puso los huevos En la pelea del parking Aunque seamos cuatro Vamos a estar en el ranking Porque base que cojo base Base que le pillo el timing Y a la Kiri pa' mí un tajo Yo ya estoy hecho pedazos De ver a gente mía Como a bolsa quita lazos En el lienzo De tanto las líneas que trazo La tuya se la ve Se la va Se está arretando Esos brazos Que ya casi ni los rozo Por lejos que los sientan Yo por lo único que rezo De torrizar el rizo Hasta acabaré en un pozo Y si algún día te saco Pero sepas quién lo hizo No sepas quién lo hizo ¡Fuente, amigo! ¡La JLN! La voz me dice Revisa el pasado Otra que olvide todo Y mire hacia adelante Mientras ellas discuten Yo estoy aquí tirado Roto y al límite de mi aguante La luz se apaga Y aparece un crío Llorando sin consuelo Y reclamando a su mamá Pero mamá no está Y yo siento el vacío Que nace de sus entrañas Entre tanta soledad No sé qué decir Ni qué hacer Me siento inútil Incapaz de sostener No te puedo ver así Se me parte el alma Me alejo asustado Pero escaparme Es lo que más te daña No me dejes solo No lo hagas por favor Llevo demasiado tiempo A cargas con este dolor Necesito tu calor Siéntate a mi lado No me importa que te fueras Ya te he perdonado Solo pido que me abraces Que no me abandones Que te quedes conmigo Sin condiciones Que te perdones Lo hiciste como supiste Sé que la culpa duele También estoy triste Aprendiste aquella noche Que debe ser fuerte Pues de lo contrario Nadie va a quererte Que nunca vean Cuando estás asustado Y que si lo dices Te abandonan Porque ya te ha pasado Hoy te esfuerzas en crecer Y eso lo valoro Ahora me puedes ver Y ese gesto es oro Lo cambia todo Porque aunque la herida No desaparezca Ya no estoy tan solo Ya no estoy tan solo Contigo ya no estoy tan solo Te prometo que voy a aprender A quedarme por mucho que duela Mucho que duela Mucho que duela Te prometo que voy a aprender A quedarme por mucho que duela 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 Te juro que voy a aprender A quedarme A quedarme Aunque me duela Te juro que voy a aprender Ya no me voy A quedarme Aunque me duela Me quedo aquí contigo Te prometo que voy a aprender A quedarme por mucho que duela Mucho que duela Mucho que duela Mucho que duela No lo prometo No me voy a aprender No me lo prometo ¡Sí señor! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!